El presidente de la Comisión Permanente de Educación Pública de la 62ª Legislatura de Oaxaca, Jesús López Rodríguez, entregó a la Oficialía Mayor de este órgano la iniciativa para crear la Ley del Sistema Estatal de Becas, la cual, a decir del diputado del Sol Azteca, establece que se deben generar criterios y procedimientos claros y precisos para otorgar becas a niños y jóvenes estudiantes en general, haciendo hincapié en aquellos de escasos recursos económicos de las comunidades marginadas e indígenas. En esta nueva legislatura se presentaron dos, tres quejas, sobre todo a la Secretaría de Administración, que acusaban a algunos que distribuyó algunas becas que se fueron, creo, al extranjero a estudiar, y pues ahí empezó a haber dudas. Pero no solo ellos, sino que también en las comunidades, también en las colonias, también en las escuelas, sí hemos tenido. Por eso nos dimos la tarea de analizar y de hacer un buen proyecto para que eso pueda regular. Así mismo se busca la creación de un órgano regulador que vigile el otorgamiento de las becas y, por otra parte, se busca elevar el nivel educativo, así como combatir la deserción escolar. Lo anterior surge también como parte de estas denuncias, hechas con anterioridad sobre la mala otorgación de becas a estudiantes. Consideramos que hoy no hay un criterio establecido de cómo se distribuyen las becas. Se ha hecho de manera discrecional. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas e información de Celestino Chacón para MBM Televisión.